Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estoy de regreso en mi oficina una vez más después de haber estado fuera por razones familiares de viaje. Y bueno, aquí estamos de regreso con mucho entusiasmo y mucha alegría de poder estar juntos una vez más. Y quiero empezar una nueva serie de temas que quiero tratar con ustedes, que tienen que ver con la pregunta Si Cristo, si yo hubiera estado vivo en los días de Cristo, ¿me hubiera Él aceptado como uno de sus doce? ¿Me hubiera Él dicho, bueno, quítalo, quiero que tú seas uno de mis doce también? Que sea Pedro, Andrés, Jacobo, Ítalo y Juan y qué sé yo. ¿Lo hubiera escogido a usted? Entonces, esta pregunta me la he hecho muchas veces. Entonces, hasta que un día decidí, voy a hacer un estudio de cada uno de los doce apóstoles de Cristo y tratar de identificar algunas cosas, algunas características especiales de cada uno de ellos para que yo los pueda también desarrollar en mi vida. ¿Qué es lo que Cristo vio en estos hombres que hizo que los escogiera a ellos y no a otros? Pienso que el Señor Jesucristo vio en estos doce algo de mucha importancia y por eso los escogió. Y estoy seguro de que cada uno de nosotros tenemos ese mismo deseo, ser escogidos por Dios. Y creo que no me equivoco cuando digo que todos tenemos por ambición el ser reconocidos por Dios y escogidos para hacer algo especial en esta vida, para ser sus discípulos, para estar cerca de él. Y así que en esta tarde yo quiero empezar este estudio de los doce discípulos, de los doce apóstoles. Y quiero empezar por Andrés. Quiero empezar por Andrés porque nosotros hoy vivimos en una sociedad donde se da mucha importancia a los que sobresalen en alguna especialidad. Esta sociedad busca siempre a una estrella. O sea, si yo les digo el nombre de Messi, todo el mundo lo reconoce como uno de los mejores jugadores del fútbol de todos los tiempos. Y sabemos muy bien si yo les digo, bueno, ¿me pueden ustedes decir en qué club juega Messi? Creo que ninguno me diría Colo Colo o Laú, obvio. No lo podría decir porque no es verdad. Tal vez podría ser Unión Española en algún momento, pero la verdad es que todos sabemos que él juega en el Barcelona. Y todos sabemos que juega bien. Y todos sabemos que es uno de los mejores que han existido en la historia del fútbol. Pero si yo les digo, ¿me puede usted decir quién es el arquero suplente del Barcelona? Yo creo que ninguno de nosotros, yo por lo menos no lo recuerdo, no sé quién es. Tendría que buscarlo para ver quién es. Pero tal vez hay alguien aquí que sabe mucho de fútbol que no lo podría decir, pero la verdad es que a nadie le importa. Y esto es lo que sucede. Por ejemplo, todos reconocemos instantáneamente el nombre de Martín Mutero y de inmediato lo asociamos con la Reforma. Recordamos que fue él el que predicó que el justo por la fe ha de vivir y que no son las penitencias ni las bulas las que nos compra la salvación. También recordamos que fue un monje alemán que desafió al Vaticano y estableció las bases para el movimiento evangélico o reformador en Europa y eventualmente llegó también a América también. Pero si yo les digo el nombre de Felipe Melanchthon, ¿cuántos de ustedes podrían reconocerlo? Tal vez algunos seminaristas, tal vez algún luterano podría reconocerlo, alguien que es un historiador de la iglesia. Pero Melanchthon fue el cerebro detrás de Martín Lutero. De hecho, Melanchthon fue el que escribió el primer tratado de teología sistemática que ha existido y fue el que tradujo por primera vez gran parte del Nuevo Testamento al alemán. Se dice que Melanchthon era el que más sabía de la Biblia en esos días y que su conocimiento del hebreo y del griego eran inigualables. Nadie lo superaba en eso. Y él era el cerebro. Martín Lutero era la estrella. Y cuando Lutero murió, Melanchthon fue el que predicó el sermón de su funeral. Y pocos años después, también murió Melanchthon y fue enterrado en el mismo mausoleo al lado mismo de la tumba de Martín Lutero. Y quiero decirles que no es fácil ser sombra. No es fácil ser segundo de abordo. Sin embargo, es muy importante poder serlo. En cualquier orquesta hay un primer violinista y también existe un segundo violinista. No es que el segundo tenga una partitura más fácil que el primero. De hecho, casi siempre sucede lo contrario. Y cuando le preguntaron al director de la Orquesta Filarmónica de Londres cuál era el músico que tenía más dificultades en conseguir, sin pensarlo dos veces, él contestó el segundo violinista. Para primer violinista, todos apuntan. Pero encontrar a alguien que quiera ser segundo y que lo haga con entusiasmo, muy difícil. Sin embargo, ni usted ni yo subiríamos a un avión que está saliendo de Santiago de Chile con destino a Miami si no tiene un copiloto. Es importante el que está en segundo lugar. Y Andrés supo llevar bien ese segundo puesto. Ese espíritu de servicio, ese afán de no buscar lo propio, sino más bien de poder ayudar y apoyar a los demás, hacen de Andrés un discípulo necesario y alguien que es insustituible. Sabemos bien, al leer el Evangelio según San Juan en el primer capítulo, leemos que él es el hermano de Simón Pedro y que había sido discípulo de Juan el Bautista. Y que fue él, Andrés, el que trajo a su hermano Pedro al conocimiento de Cristo. Entonces era una persona importante, aunque estaba siempre tras bambalinas. ¿Qué cualidades puedo yo aprender de Andrés? Primero que nada, él pensaba en los demás. Andrés era de Bethsaida, junto al mar de Galilea, y juntamente con su hermano eran propietarios de una casa en Capernaún. Habían sido discípulos de Juan el Bautista y había oído al maestro hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había oído a Juan el Bautista hablar acerca del Mesías que iba a venir. Y cuando encontró al Señor, no lo guardó para sí mismo, sino que lo compartió. Pero, él fue y llamó a su hermano Pedro y lo trajo a la presencia de Cristo. Pero a pesar de esto, Pedro fue el que el Señor escogió para ser uno de los tres íntimos. Pedro, Juan y Jacobo sumieron al monte de la transfiguración. Estuvieron con Jesús cuando levantó a la hija de Jairo de entre los muertos y fueron con los que estaban más cerca del Señor en la agonía del jardín de Getsemaní. ¿Y dónde estaba Andrés? Andrés estaba atrás, estaba atrás por los nueve. Andrés podía haber empezado a murmurar y podía haber dicho, yo conocí a Jesús antes que esos tres. Cristo no es justo conmigo. ¿Sabe qué? No lo sigo más. Yo me voy a otra iglesia. No se cuenta para mí, conmigo para nada. No figuro en ningún sitio. Todo lo que piden de mí es mi diezmo, mi diezmo, mi diezmo. Para Andrés, todo lo que le importaba era seguir al maestro. Lo demás era lo de menos. No pensaba en sí mismo, sino que en los demás. Y vemos esta actitud en su vida como algo constante. Y Cristo vio eso en este varón. Y por eso lo llamó para que sea uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos. Y creo que deberíamos de aprender de él, ya que a todos nos corresponde estar en un segundo lugar, porque no hay estrellas. Bueno, conozco en este país a ministros que, si no son número uno en algún evento, no participan. Si no se sientan en la plataforma, no van a participar del evento. Si no están encargados de algo, no lo van a hacer. No van a querer tomar parte. Y eso es una lástima. Para ellos, Andrés era un desgraciado, un fracasado, un mal ejemplo. Pero para Cristo, Andrés era un discípulo necesario. Hace algún tiempo leí la historia y me cautivó esta historia, me quedó grabada en la cabeza, de dos artistas que vivieron allá por el año 1500, 1520, en Alemania. Uno se llamaba Albrecht Dürer y el otro Franz Schneider. Ambos eran muy pobres y tenían que trabajar y estudiar a la misma vez. Y pronto se dieron cuenta de que estaba pasando más tiempo trabajando para sobrevivir que estudiando. Entonces se reunieron y decidieron hacer algo diferente. Sortearon para ver quién iba a estudiar a tiempo completo, mientras el otro iba a trabajar a tiempo completo para pagar los estudios del primero. Y cuando el primero graduara, venía y hacían a la inversa. Él comenzaba a trabajar para que el segundo pudiera ir a estudiar. Y Albrecht ganó el sorteo y le tocó estudiar primero. Y Franz se fue a trabajar. Y él pagaba con su sueldo, fielmente, los estudios de Albrecht. Y finalmente Albrecht finalizó sus estudios. Se hizo bastante famoso como pintor. Y entonces volvió donde Franz y le dijo, bueno, ahora te toca a ti ir a estudiar. Vete a estudiar violín, vete a estudiar la música. Pero grande fue su sorpresa al darse cuenta que el trabajo que Franz había desarrollado durante esos años había sido tan pesado que había deformado sus manos y los dedos que antes habían sido ágiles y finos ahora eran casi grotescos e inútiles para el arte. Pero, ¿sabe? No había amargura en el corazón de Franz. Su gozo estaba en el hecho de que él había contribuido para que Albrecht se convirtiera en un artista famoso. Pasaron las semanas y un día Albrecht vio a Franz que estaba orando. Tenía las manos juntas en esta posición. Y comenzó a dibujar esas manos. Unas manos curtidas. Unas manos con callos. Unas manos con cortes. Unas manos, unos dedos semideformes. Las uñas imperfectas. Y pintó esa imagen de esas manos de Franz orando. Y ese dibujo se convirtió en el cuadro más famoso de todos los que Albrecht pintó. Seguramente usted los vio. Hasta el día de hoy hay muchas copias de ese dibujo. Perdón. Pero sin Franz, Albrecht nunca había sido un artista famoso. Y sin Melanchthon, Lutero nunca hubiera podido reformar la iglesia. Y sin Andrés, el ministerio de Jesús nunca hubiera sido completo. En la vida, el que parece ser secundario usualmente es el más importante. El que está en las sombras tiene tanta importancia como aquel que está en la luz y la atención de todos. Y Cristo hizo hincapié en esto cuando profirió la palabra de los talentos. Para el Señor, el que tenía solo un talento era tan importante como aquel que había tenido cinco. Y el que tenía uno no se dio cuenta de eso. Pero de haberse dado cuenta de su importancia, ese hombre hubiera recibido la misma recompensa que aquel que tenía cinco talentos. En segundo lugar, yo aprendo de Andrés integridad. Porque requiere mayor integridad ser segundo que ser primero. Me imagino que Andrés era más espiritual que su hermano Pedro, desde luego. Ya obviamente era más leal. Nunca lo traicionó. Nunca negó al maestro. Era una persona más íntegra, más segura de sí mismo. No necesitaba renombre, no necesitaba algún título. Pero su trabajo era siempre efectivo. Sin Andrés, Pedro no hubiera conocido al Señor. Y sin Andrés, los cinco mil nunca hubieran sido alimentados por el Señor. Felipe y Andrés parece que siempre andaban juntos. Y fue Felipe, fue a Felipe quien Cristo le preguntó de dónde podían alimentar a esta multitud. Pero fue Andrés el que halló al muchacho de los cinco panes de cebada y los dos pececillos. Y cuando los griegos vinieron a conocer al Señor, se acercaron a Felipe, pero este no sabía qué hacer. Y Felipe los llevó a Andrés porque sí Andrés sabía qué hacer, sabía cómo llevarlos a Jesús. Es que la obra de Dios en la tierra no se podría llevar a cabo si no hubiera personas como Andrés que estuvieran dispuestas a hacer lo que sea, aunque le toque trabajar en la oscuridad. Y la obra de Dios se ha de llevar a cabo solo cuando todos nosotros estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde, seamos la estrella o no. Estemos detrás del púlpito o somos los que damos la bienvenida a la puerta del templo. O aquel que no tiene ningún título, pero simplemente hace una función. En el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 1, el versículo 13, vemos que Andrés estuvo en el aposento alto. Y después fue con el mensaje de Cristo a Europa, llegando hasta Rusia. Murió en Grecia, en la cruz de San Andrés, la famosa cruz de San Andrés, que es en forma de X. Cristo sabía bien lo que hacía cuando escogió a Andrés. Lo llamó porque lo necesitaba. Era una persona útil, necesaria. Y Cristo lo escogió como un ejemplo, como alguien que nos pueda inspirar. Y hoy Cristo nos llama a nosotros por esa misma razón. Porque nos necesita. Una cosa es cierta. Su reino no ha de venir y su voluntad no ha de ser hecha en la tierra si nosotros no hacemos nuestra parte. Y todos tenemos algo que podemos hacer. Y todos conocemos a alguien con quien podemos compartir el mensaje del reino de Cristo. Y todos tenemos algún don. No todos tenemos el mismo, pero todos tenemos un don. Porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿cuál es su parte en el reino? ¿Cuál es su parte en la iglesia? ¿Cuáles son sus dones? ¿Contribuye o simplemente usted es un espectador más? Se queda sentado. Mirando como los demás hacen cosas. Aplaudiendo cuando le digan, ¡un aplauso! Levantemos, levante la mano. Vamos a levantar las manos. yo creo que Cristo en medio de esta pandemia está buscando más que nunca a Andrés para alimentar y para salvar esta nación y para salvar su nación usted que me está viendo desde fuera de Chile su país necesita de Andrés también y usted es el llamado escogido por Dios así que no busquemos la luz, la titularidad la honra, el nombre sino que busquemos ser efectivos quiero orar por usted en esta noche vamos a orar que doy gracias Padre porque nos escoges a pesar de nuestros defectos y a cada uno de nosotros nos has dado dones que son indispensables para establecer tu reino sobre esta tierra yo te agradezco Señor en una forma de todo corazón por todas aquellas personas esos hermanos esas hermanas esos jóvenes esos ancianos que que dan de su tiempo y de su conocimiento y ponen en acción su don y nosotros nunca sabremos sus nombres nunca saldrán sus nombres a la luz son aquellos que trabajan detrás de la cortina son aquellos que trabajan en la anonimidad son aquellos que lo hacen por amor a Cristo y no por el título que puedan tener y en esta noche yo los bendigo y pido Señor que tú estés con ellos en una forma muy especial en estos días y Padre llama a más personas que sean como Andrés para que tu reino sea en una forma efectiva establecida en la ciudad en la que nos encontramos te lo pido en el nombre de Jesús amén bueno gracias nos vemos mañana con el estudio de otro de los doce apóstoles para poder aprender aún más de lo que Dios quiere de nosotros así que cuídense mucho y nos vemos mañana si el Señor así lo dispone los quiero mucho un saludo